Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. El próximo miércoles 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet y la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel lo celebrará en Nicaragua con una Expo Internet dedicada a temas de educación, productividad, seguridad y salud. Y para conocer más sobre el desarrollo de los servicios de Internet en el país nos acompañan Halmar Ayestas, presidente de Canitel, Ricardo Juárez, vicepresidente de esta Cámara que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones y proveedores de Internet en Nicaragua. Buenas noches, Ricardo Halmar. Gracias por estar con nosotros. Antes de hablar del tema de la Expo, de esta feria que se celebrará, me gustaría ponernos al día y en nuestros televidentes con el estado de Internet en el país. Empecemos con las cifras gruesas de conectividad de Nicaragua. ¿Cómo estamos en materia de conexión fija, conexión móvil en comparación con los otros países de la región? Bueno, muchas gracias, Carlos Fernando, por invitarnos a tu programa. Mira, el Internet va avanzando y va avanzando a paso acelerado en el caso de Nicaragua. Pero bueno, tenemos que tener presente que Nicaragua tiene un detalle importante que es el tema del poder adquisitivo, pero se han tenido diferentes mecanismos para buscar cómo penetrar en el servicio de Internet, no solo en las ciudades principales, sino también en las otras comunidades del país. El Internet que va avanzando más rápido es el tema del Internet inalámbrico. Ya hemos avanzado de manera bien importante en el tema de la telefonía. La telefonía prácticamente, más del 95% de los nicaragüenses tienen acceso a la telefonía, al servicio de la telefonía, principalmente la inalámbrica. Pero no todos esos teléfonos tienen conectividad a Internet. No, prácticamente son los teléfonos inteligentes, que le llaman, los que permiten la conectividad al Internet. ¿Que representan qué porcentaje? Prácticamente es del orden de un 20%, 25% que tenemos los smartphones. Esto tiene que ver por el tema del poder adquisitivo. En este caso, las personas, como todavía tienen sus limitaciones para poder adquirir este tipo de teléfonos, pues buscan cómo tener los teléfonos más básicos, digamos, para tener el servicio. ¿Conectividad fija? Los teléfonos fijos que tenemos ahorita en Nicaragua están en el orden de unos 300, 350 mil. Ok, eso es línea telefónica, pero yo digo, ¿la conectividad de Internet al margen de los móviles? En la conectividad al Internet tenemos en el orden de un 28%. El Internet en los hogares es donde más existe, y en realidad lo ocupan para poner ahí su router, y ahí poder la gente estar utilizándolo para la comunidad, digamos, que vive ahí. Y también lo utilizan las empresas. Cuando se dice 28%, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, prácticamente es que una gran parte de las empresas, nosotros hemos medido en los datos que llevamos, y estamos hablando del orden de un 45% a 50% las empresas que tienen el servicio de Internet en los diferentes lugares en donde están dando sus servicios. En el caso de lo que es los hogares, en ese está en un proceso de crecimiento, porque se han ido desarrollando nuevas zonas residenciales y demás, en donde ya tenemos vinculado de muchos proveedores de la Cámara, que está vinculado del servicio, del poner las casas y demás, el poner el servicio de Internet. Pero vamos, ¿Nicaragua sigue siendo el país con la conectividad más baja de la región, de Centroamérica, o estamos saliendo, digamos, de ese lugar? A ver, depende de qué punto de vista lo miramos. Si lo miramos como una red de acceso o como una red de transporte. A nivel de red de transporte, Nicaragua tiene más del 90% de las cabeceras municipales cubiertas en el país. Pero a nivel de red de acceso, lo que decía Yalmar, en el tema de la asequibilidad, el tema de la capacidad económica de pago de las personas, hoy en día Nicaragua va atrás. Entonces, en ese marco es que se debe de pensar en alianzas público-privadas con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de población que requieren del servicio, pero que no puedan pagar el servicio. Hoy en día, habemos empresas importantes, en el caso de la empresa que yo represento, una transnacional que está en toda Latinoamérica, UFINET. UFINET. Nosotros entramos a Nicaragua en el año 2003, con Unión Fenosa, éramos parte del grupo Unión Fenosa. Hoy pertenecemos a una transnacional inglesa. Claro, Telefónica igual, somos transnacionales importantes, que tenemos inversiones importantes en el país. Por ejemplo, en el marco de Telefónica, UFINET, y claro, hemos hecho inversiones por arriba de los 200 millones de dólares en un muy corto tiempo. Para este año, en nuestro caso, tenemos pensado realizar inversiones importantes por el orden de 4 millones de dólares, que van a estar cubriendo más cabeceras, más municipalidades, de la mano con Telefónica, de la mano con Claro, con el objetivo de dar más acceso a la población. El costo de la conexión a Internet en Nicaragua, tanto a nivel fijo como móvil, en comparación con la región, ¿cómo estamos? Nosotros consideramos que está muy competitivo, Carlos Fernando. Mira, hay que tener presente que el desarrollar esta infraestructura requiere de una inversión millonaria. En este caso, los niveles de inversión que lleva recopilado Canitel en los últimos 10 años es del orden promedio de unos 130 millones de dólares anuales. O sea, aquí llevamos aproximadamente entre 1.300 y 1.500 millones de dólares invertidos en el país, los que aglomeramos el grupo de Canitel, que hemos llevado esa estadística. Así que esos niveles de inversión se pretende mantener ese ritmo de inversión en el país. ¿Qué pasa cuando empresas internacionales que tienen convenios con Telcor y tienen compromisos de inversión no cumplen con esos compromisos? El caso de la empresa china Xing Wei. La empresa china Xing Wei se comprometió a invertir 700 millones de dólares por año, 2.100 millones en 3 años. Se conoce que ha invertido menos de 100 millones en 5 años. Bueno, en este caso, Telcor es el órgano regulador que tiene que velar, digamos, por las dinámicas de inversión que tienen que tener las empresas. Telcor, digamos, nos ha apoyado a poder sacar adelante este tipo de proyectos. En el caso propio de esta empresa, pues tendrá que abordarse por parte de Telcor lo que son las dinámicas de inversión, si ha cumplido o no cumplido con ella. Pero una dinámica de 700 millones tal vez es un poco alta para poder... Pero eso fue lo que ellos suscribieron, es un contrato. Será un problema de ellos, pero en eso se comprometieron con el pueblo de Nicaragua. Yo recuerdo que el director de Telcor, Orlando Castillo, dijo, esto va a aumentar la competencia, va a bajar los precios, va a llevar internet y la telefonía a todo el país. Y realmente no ocurrió. A propósito de esto, ¿qué tanta competencia hay? Es decir, hay... Entiendo yo que tenemos un sistema bastante moderno en cuanto a... Tecnología. ...a tecnología, pero la cantidad de proveedores, tanto de telefonía como de servicios de internet, es relativamente pequeño en comparación con otros países. Digamos, en el marco de Nicaragua, el mercado, como comentamos, el mercado es bastante pequeño. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de que el problema de la capacidad económica de pago a la gente para, por ejemplo, una red de banda ancha, los proyectos de banda ancha que se están destinando en toda la región, hasta este momento en Nicaragua no... el mercado o el marco de la pobreza no permite hacer crecer este mercado. No obstante, nosotros hemos potenciado como gremio a desarrollar a desarrollar redes y a llegar a más lugares y a más sitios. Hoy en día, como te decimos, la Cámara como tal está potenciando que lleguemos a acuerdos con el gobierno con el objetivo de llegar a más sitios. Dos cosas sobre la relación público-privada. Hay una visible inversión pública, creo que está asociada con Enatrel, en algunos casos en coordinación con las alcaldías y hasta con una empresa pública costarricense para proveer de servicios de acceso a Internet gratuito en los parques. ¿Tiene impacto eso? Mira, Carlos Fernando, nosotros... ¿Cuál es el alcance que tiene? Mira, nosotros como Cámara vemos positivo el tema de buscar cómo darle accesibilidad a la gente al servicio de Internet. En este caso, tenemos entendido que la estrategia del gobierno fue impulsada a ponerle Internet gratuito en los parques, pero es importantísimo. En primer lugar, lo vemos positivo el hecho de que la gente use el Internet. ¿Por qué? Porque tiene que dársele acceso a la información y acceso al conocimiento. Pero más fundamental que eso, una vez que ya están adentro, hay que buscar la forma de cómo encauzarlo hacia la educación. Hay que buscar la forma de cómo utilizar esta herramienta en beneficio de la educación y mejorar la productividad del país. ¿Qué dicen las encuestas sobre el principal uso que hace el usuario de Internet? ¿Redes sociales, información, educación? Pues fundamentalmente está ubicado en las redes sociales. O sea, ahorita hemos sacado ese dato. Nicaragua no es muy distante como país en vías de desarrollo de lo que tienen otros países de la región latinoamericana. Sin embargo, ahí es donde nosotros le hemos puesto el dedo en la llaga, que le hemos dicho, miren, aquí se ha desarrollado mucha inversión en infraestructura, se está planteando como caniter una estrategia que tenemos que tener tanto el sector privado como el sector público y donde nuestra prioridad clara tiene que ser la educación, buscar la forma de cómo utilizar esta herramienta para preparar mejor a nuestros ciudadanos y buscar la forma de cómo mejorar la eficiencia de nuestras empresas. Antes de seguir con el tema del uso, hay un proyecto a través de un financiamiento del BID y el Exit Bank de Corea del Sur para ampliar el acceso de banda ancha a casi 70 municipios del país. ¿Ese proyecto en qué estado se encuentra? en este momento lo que nosotros conocemos como cámara es que ya el BID ya está destinando la plata a Nicaragua entendemos que ya se han lanzado licitaciones ¿verdad? licitaciones para el suministro de materiales y suministro de tecnología entendemos que va avanzando pero hasta este momento sabemos que no está todavía en fase de desarrollo creemos que lo más que estará en un 5% como en planes de desarrollo todavía de crecimiento de dicho proyecto. Ahora, el costo del acceso a la banda ancha como porcentaje digamos del ingreso o del producto interno bruto en Nicaragua es mayor que otros países de Centroamérica. En este momento nosotros el costo de acceso hacia la persona banda ancha depende de cómo lo mire si de banda ancha fija o de banda ancha móvil en caso de banda ancha móvil te podemos decir que nuestro nuestro mercado está muy competitivo muy competitivo o sea yo en una una conferencia que dimos en la universidad yo consultaba a la universidad a todo el a todo el foro que estaba ahí cuántos celulares de estos universitarios tienen internet y el 90% de los universitarios contestó que tenían internet hace cinco años atrás no mucho no muy lejos apenas Nicaragua tenía dos accesos internacionales hoy tiene más de diez accesos internacionales de diez salidas internacionales de las cuales Telefónica tiene cuatro UFINET tiene cuatro Claro tiene cuatro ya el acceso internacional o el acceso al internet como tal ha bajado muchísimo sus costos ha bajado muchísimo lo que siempre vamos a hacer énfasis es que para poder llegar a dar un servicio que sea sostenible en el tiempo debemos de buscar alianzas públicos privadas que permitan que el internet se masifique si no no va a poder ser sostenible en el tiempo yo quería ahí particularizar un tema que no lo habíamos abordado que es el tema de la telefonía móvil que es uno de los mecanismos en donde la gente principalmente está utilizando para acceder al internet para buscar la manera de cómo estar informado ahí revisan los periódicos ahí revisan los datos ahí se comunican constantemente a través de whatsapp y las diferentes herramientas en este sentido más de 2.5 millones de personas tienen smartphones tienen teléfonos inteligentes en el aspecto de que o lo consiguen de afuera o de aquí mismo de lo que se comercializa en Nicaragua 2.5 de casi 6 7 millones no de cada uno son alrededor de entre 7 y 8 millones de teléfonos celulares que existen de los cuales 2.5 son teléfonos inteligentes pero de ellos 1.2 a 1.3 millones de teléfonos son los que utilizan con una manera constante el servicio al internet ¿qué significa eso? un tema de capacidad de poder tener el servicio no te quito si el tema de que es de que muchos de ellos lo están utilizando en donde hay wifi gratis lo están utilizando en los diferentes lugares donde tienen el wifi gratis así que en esto yo creo que esta estrategia debe acelerarse buscando el gobierno como facilitarnos las condiciones para poder avanzar más rápido en darle smartphone a las personas que vamos a una pausa y regresamos con la expo internet que se celebrará el próximo miércoles convocada por Canitel cuando a nivel mundial se celebra el día de internet ya regresamos continuamos en cuentas claras y estamos conversando con los directivos de Canitel la cámara nicaragüense de telecomunicaciones e internet al marayesta Ricardo Juárez quienes están organizando el próximo miércoles en el hotel intercontinental una expo internet cuando se celebra a nivel mundial el día de este servicio que vino a cambiar la manera en como los ciudadanos los usuarios nos comunicamos y nos relacionamos en todo el mundo te sigas hace un momento el énfasis principal en Nicaragua hoy no es tanto el tema de la inversión digamos tecnológica sino el uso de servicios que ya están instalados prioritariamente en educación de que depende esto sistema educativo formal universidades educación técnica los proveedores tienen acaso que servir de puente para que la sociedad utilice mejor estos servicios para la educación Carlos Fernando nosotros lo que tratamos como Canitel es de servir de guías o orientadores de en que se debe utilizar de la mejor forma la tecnología la tecnología vino para quedarse vino a transformar nuestra manera de vivir pero en este caso viene según un manual no vino con un manual de decirte el ABC de cómo utilizarla y cómo sacar del jugo a esta tecnología y nosotros lo que pretendemos desde Canitel y desde nuestra página web y el Facebook y demás es darle información útil al ciudadano buscar la manera de que si bien es cierto a uno le interesa mucho conectarse a la internet para contactarse vía redes sociales o contactarse vía Whatsapp mandarse fotos y demás el enfoque tiene que ser más orientado hacia la educación y si es una empresa buscar la manera de cómo mercadear su empresa por ejemplo nosotros invitamos a los ciudadanos a que busquen cómo tener en línea el servicio no el servicio sino el curso del marketing digital porque esto viene en primer lugar a mejorar la imagen de cada persona pero a mejorar la manera de cómo mercadear sus productos que tienen ofreciendo así que en esto en la feria que estaremos haciendo en el Hotel Intercontinental Metro Centro el día 17 de mayo uno de los enfoques principales va a ser señores bienvenido utilicen el internet para tener información y tener acceso a la educación sobre todo buscar la forma de cómo utilizar esto en una herramienta para potenciar su capacidad en la educación y no solo se lo decimos sino que le decimos cuáles son las páginas web importantes a las que deben acceder para que algunos de los cursos son la mayoría de ellos gratuitos y son muy útiles los da la Universidad de Harvard los da la Universidad de Stanford la Universidad del TEC de Monterrey Universidades de Chile y demás de que son universidades de prestigio de que ya todas están involucrándose a tener sus servicios también en línea que esa es la forma por eso nosotros aplaudimos el esfuerzo que se está haciendo ahorita en Nicaragua de poner la universidad en línea lo que hay que ver y ponerle mucha atención es el tema de la calidad del contenido que está entrando a esta infraestructura como estamos a nivel de la escuela primaria y la escuela secundaria en algunos colegios privados que tienen laboratorios recursos prácticamente hay un proceso digamos de sinergia entre la tecnología y la manera de proceder en los procesos educativos en los colegios públicos en algunos grandes colegios públicos se conoce que si hay una inversión importante del estado pero saliendo de Managua o entrando a otros institutos a otros colegios que tan extendido está la tecnología creo que por el momento la tecnología está nula en esos lugares hay que hacer que el alumno y el docente se empoderen de la tecnología hasta este momento consideramos que está en cero sabemos que claro que Telefónica y otras empresas relacionadas al gremio tecnológico han fomentado el desarrollo de infraestructura estos programas por ejemplo como el que promueve la fundación Samora Terán que está enfocado en los jóvenes y niños de la escuela primaria para utilizar computadoras portátiles y conectarla con los maestros deja huella es una semilla que se está sembrando que continuidad tiene cuando llegan a la secundaria o cuando van a otros colegios si está dejando semillas sabemos en las diferentes reuniones que hemos tenido con los Samora en las diferentes reuniones que hemos tenido con la gente de Terán también han estado dejando huella que sucede hay temas importantes que este tipo de fundaciones tiene que llevarlos a colación con el gobierno con el Ministerio de Educación tienen que sentarse tienen que cerrar acuerdos con el objetivo de esto potenciarlo de esto masificarlo por ello Carlos Fernando es fundamental buscar la manera de como tener los canales de comunicación abiertos y que tengamos ambos en agenda la prioridad de la educación y buscar la forma de como nos comunicamos mejor quien lidera este proceso ustedes son Canitel ahí están agrupadas empresas de telecomunicaciones internet por el otro lado hemos hablado hasta hace un momento de entidades de educación bueno el Ministerio de Educación las universidades privadas las universidades públicas pero el ambiente es todavía mucho más amplio mucho más vasto nosotros creemos que debe de haber una mesa de tecnologías de la información y comunicaciones en donde estemos sentados el sector privado los agentes del sector privado principalmente la cámara nuestra porque estamos muy involucrados con este tema también adicional a eso que estén personas de gobierno como son el caso de Telcor el caso de Natrel y otras autoridades propias sobre el tema y también personas vinculadas como el CNU o vinculadas a las universidades y los colegios porque esto va no solamente a las universidades sino que desde los colegios tiene que aprender uno el buen uso de la tecnología y también tener presente los riesgos que la tecnología puede traer si se utiliza de una mala forma estamos hablando del tema de la seguridad hay mucha sensibilidad y mucha preocupación sobre todo de parte de las empresas para proteger su información para proteger sus datos para evitar el hackeo y la suplantación de identidades que tan extendida está la cultura de la seguridad en los usuarios la gente que está utilizando el internet gratuito en los parques o que lo hace de diferentes maneras se oyen muchas historias incluso de jóvenes que en algunos casos son abusados por personas que los meten en redes hasta de estafa y de abuso pues en efecto así se presentan esos casos se presentan sobre todo por falta de información falta de educación y por eso es fundamental el tema de que esa gente tenga el acceso desde las escuelas y desde las universidades que tengan acceso a este tipo de información de lo que llamamos el buen uso del internet buscar la forma de que el tema como el cyberbullying el tema como el grooming el tema como el sexting en este caso son las fotos que se envían las señoritas y las andan circulando por el internet y que en realidad afecta la autoestima de ellos Canitel tiene un programa específico sobre esos temas que estás hablando en efecto nosotros hemos lanzado la campaña a inicios de este año que se llama la campaña conéctate seguro y dentro de la campaña la sombría de la campaña conéctate seguro hemos desarrollado videos propios sobre cada uno de esos casos para ejemplificar tropicalizándolo en el caso de Nicaragua ejemplificar cada uno de esos casos para que las personas utilicen bien el internet desarrollamos un decálogo de buen uso de internet que fue el primero y después de ello le estamos dando ahí los tips de cómo utilizarlo como es el tema de guardar su contraseña de no pasar la información no mandar fotos comprometedoras administrar su tiempo en el internet porque en realidad un tercio del día debe utilizarlo uno para las redes sociales pero dos tercios tiene que buscar cómo utilizarlo para cosas más útiles en vez de solamente ver películas pero en el caso de estos temas está el tema como te decía del grooming cyberbullying el tema del texting también que es el tema de cuando uno va utilizando inadecuadamente su celular y puede causar accidentes así que todos estos temas los hemos venido desarrollando nosotros en la campaña y pretendemos llevarlo a mayor profundidad a las escuelas y a las universidades Hablemos del mundo de las empresas hay empresas grandes que tienen por su propia naturaleza una necesidad de hacer grandes inversiones tecnológicas hablábamos hace un momento sobre el tema de la seguridad pero también de la eficiencia de cómo manejan sus procesos sus datos hay pymes de diferentes naturalezas y también hay empresas que no necesariamente son grandes son pequeñas pero son altamente digamos tienen un alto desarrollo en tecnología ¿cómo anda el desarrollo de internet fuera de las grandes empresas? A nivel de pymes y son estadísticas de ECOCEP a nivel de pymes se entiende que hoy con costo llevan la contabilidad a mano en algunos casos entonces ahí con eso podemos decir que hay que enfocarse en las pymes que las pymes masifiquen el desarrollo y se empoderen de la tecnología y parte de ello es parte de nuestras campañas de también llevar el internet y masificar el internet hacia todas estas a todas estas pymes y a la sociedad como tal pero hoy en día es nulo en la expo como tal ¿qué tipo de actividades van a desarrollar? Bueno, muchas gracias como te decía es el 17 de mayo en el hotel intercontinental y va a ser totalmente gratis o sea, las personas pueden llegar desde las 9 de la mañana van a tener acceso ahí a conferencias en donde se tiene que apuntar uno para poder acceder a esta conferencia ahí va a abordar temas ahí va a estar Microsoft ahí va a estar también Cisco ahí va a estar Amazon que son empresas transnacionales mundiales ahí va a estar también Movistar ahí va a estar Claro ahí va a estar Ufinet y diferentes empresas que van a estar transmitiendo lo último que tenemos nosotros en información vinculado al tema de la tecnología y como sacarle el mejor provecho uno de los el internet de las cosas creo que algo va a ser importante si bien es cierto Nicaragua todavía está evolucionando en el uso de la tecnología y otros países van más avanzados es importante saber hacia donde va caminando el desarrollo de todo esto y por eso también va a haber exposiciones vinculadas al tema de como utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia de las pymes así que van a haber temas muy interesantes muy valiosos estamos buscando como tener también un conferencista sobre el tema de ciberseguridad que pretendemos y sobre el tema de Big Data que es en este caso ahora con el mundo del internet ya mucha de la información va a estar concentrada en grandes almacenadores de información así que esto viene a transformar las cosas por eso nosotros consideramos importantísimo si Carlos Fernando y con esto trato de hacerle mucho énfasis el tema de lo que le llamamos alianza público-privada donde pretendemos es que haya el canal de comunicación pero el Estado tiene que estar en sintonía con los esfuerzos que hace el sector privado para poder lograr un éxito porque si no los esfuerzos van a ser no tan eficientes a como deberían de ser un último tema que se nos estaba escapando comercio electrónico que tanta confianza hay que tan desarrollados están los sistemas las facilidades de pago para hacer transacciones con tarjetas de crédito en el país hay gente que dice que todavía hay muchos obstáculos y que el sistema no es amigable para que no solo las grandes empresas sino pequeñas y medianas empresas puedan promover el comercio en línea es que depende por ejemplo hace poco tu conferencista de Facebook otro de Google depende de como lo miremos Nicaragua está dentro del comercio electrónico ya Nicaragua ya está dentro del comercio tú puedes entrar a una página web como Airbnb por ejemplo y ya hay muchas casas que se están vendiendo a través de Airbnb bueno la mala suerte de Uber no entró a Nicaragua pero igual esa es parte del comercio electrónico que hemos querido traer a este país entonces hay Facebook como tal ya es una ya es una plataforma para que las personas puedan publicar a nivel de a nivel de de una página web sus sus productos o sea ya está el comercio electrónico en vivo quien hace uso del internet ya lo tiene a mano ¿qué se necesita para que esto digamos se amplíe? bueno en este caso tal vez el tema de la banca digamos es un ejemplo muy importante la banca ha invertido mucho dinero en buscar la manera de tener segura su infraestructura para que las personas puedan acceder ya buscar la forma de cada vez las personas tengan menos necesidad propia de ir al banco sino que desde su terminal telefónico ya sea o desde su iPad o demás poder buscar la forma de cómo ahí hacer sus transacciones ya sea pagar sus cuentas revisar su estado de cuenta también realizar transferencias y demás todo eso ya se puede hacer en Nicaragua también ya hay transacciones que se están haciendo por el lado del gobierno por lo menos ahorita de carácter informativo los trámites en línea ya se está haciendo de parte del gobierno el tema de migración está el tema de la policía ya hay algunas gestiones que se están realizando que consideramos nosotros que todavía nos hace falta avanzar más rápido porque esto va caminando mucho más rápido que el ritmo que llevamos y por eso es que la cámara hace mucho énfasis en el tema de sentarnos a conversar para acelerar el paso del desarrollo de todo esto gracias Alba Ricardo este próximo miércoles 17 de mayo se celebrará esta expo internet en el hotel Intercontinental gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y confidencial y confidencial y confidencial y confidencial y confidencial les interesa